¡Muy buenos días para todas las personas que caminan por el lado de la carretera La danta pues que no se tiren porque aquí hay dos carros pegados y es mejor que no se arriesguen porque aquí van a quedar pegados, entonces todas las personas de los bajos de Choloma que transitan por la danta que por lo menos el día de ahora no lo hagan porque aquí está perro el camino, por favor entonces tomar todas las medidas de precaución hacemos esto con el fin de que no se vayan a arriesgar aquí ¡Gracias! 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 y i i y i i i esta que ando aqui atras esta fallando y con ese animal andas para si yo ando una voy a sacar primero hay tan perro no se ya esta por pues aqui mi amigo va a aplicar el pueblo salva al pueblo vamos a ver si le damos auxilio a estas dos personas a sacarlo esperemos que si se pueda nuestro amigo chato que es una gran persona siempre muy amable ya lo alzaron uno no uno primero no uno primero no uno primero no uno no uno 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 un uno 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 ahí esta, ya nuestro amigo Chato ya esta sacando a este vehiculo que estaba pegado ahi al tren ahi al tren solo agarra el camino al agua y apaga ahi no sale el carro ahi no sale no sale no no sale ahi 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 No, 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 no. Mira atrás el otro Quita ahí jefe Quita ahí jefe Que se vaya Para que venga el otro Bueno ya nuestro amigo Chato ya sacó uno Nuestro amigo Chato de la venta ya sacó un carro Y ahorita va a ir a traer el otro Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, ahí dejalo, ahí dejalo y luego te paga, ahí dejalo, ahí dejalo. Si quieres lo prende, saca mal, va. Ahí el prende a la mierda, nos dejó agotado cuando le digo te regreso. ¿Puedo ponerlo en atrás? ¿A todos? Si, si puedes dejarlo en el que va hasta allá, mejor. Este es el problema que... Mirad, este no va a dar la... No puede estar en la cara de la ciudad. Si, no, yo tengo que salir ligero, viejo, ahí te voy a llevar porque voy preciso yo. Dale, pues. Te voy a dejar de aquí. Bueno, aquí estamos sacando el otro vehículo. Gracias a nuestro amigo Chato que tuvo el gran corazón, el gran gesto para que al ver a su gente del sector bajo, pues, ayudarle, darle la mano a mí, a todo el mundo. Pues, apoyándonos tendremos que salir adelante de una u otra forma. Vamos. 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 Para todas las personas que miren este video, por la... Por la... Por la... Por la Dantas, no hay paso. Se van a venir a pegar, a menos que su carro sea 4x4. O sea, un 6. En el 4x4. Un 8x4. Un 8x4. Un 8x4. Un 8x4. Ix4. Bueno Pase feliz día mi gente